¿Qué pasa si el virus no se mueve solo? La gente, y de gente que tú dices, pues, fue a la escuela, está instruida, leyla y escribida, como dicen, pero mira, ahorita yo diario en las mañanas salgo solo a dar una vuelta. Hay gente caminando, haciendo ejercicio, las canchas estaban cerradas, rompieron unos cantajados para meterse. Si tú oyes, mucha gente, estamos en casa y estamos oyendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud que dice, si quieres hacer ejercicio, haz ejercicio en tu casa, no salgas. Y ahí es donde se está transportando el virus. Es algo que da, es una impotencia porque no hay policías suficientes para detener a toda esa gente. Sería muy penoso llevársela a la cárcel y les dice, oye, vete a tu casa, sí, ya me voy. Y el otro día ahí estando, de mismo, caminando. Es increíble, a lo mejor mucha gente se va a enojar conmigo, pero la ignorancia es la que nos está matando, la ignorancia y la irresponsabilidad de la gente. Es increíble lo que está sucediendo. Por ejemplo, ayer, ayer con el principio de la sanitización, estaba oyendo en otro noticiero también que ya están hablando y que no, pues, que vengan a esta colonia, que vengan a esta colonia, que vengan. Sí, la situación, las instrucciones es no salir de casa, más que para cuestiones de ir al banco, al mercado, a una tienda, a un hospital. Esos son los lugares que vamos a sanitizar. No se puede sanitizar toca, borca. La gente que vive en su casa, en las colonias, es estar dentro de la casa y no lo estamos haciendo. Y aquí vemos, estamos viendo los resultados y todavía hay gente que dice, ¿por qué en vez de parar a la gente que anda en la calle no paran el crimen organizado? El crimen organizado ha existido en el mundo desde tiempos inmemoriales y va a seguir existiendo. Aquí la situación es que nos vamos a morir por no hacer caso a las indicaciones. Eso es lo que quería comentar, ¿verdad? Porque es desesperante ver a la gente que no le importa lo que está pasando. Digo yo, a mí no me toca. Y ando en la calle como si nada. Tenemos que hacer caso, no se pueden. Quisimos parar aquí. Yo hablé con el secretario de gobierno para impedir la entrada de carros a Taborca. Me lo dijo bien claro, es una carretera federal. No podemos parar la carretera federal, no podemos parar el tránsito. Sí podemos hacer otras cosas, vigilar ahí en donde están las centrales, checar a la gente que está bajando a ver si traen algún problema. Eso sí se puede hacer, pero si estamos haciendo eso y estamos viendo a la gente en la calle, que no hay policía suficiente para poner orden a esto. El orden lo tendríamos que poner nosotros. Y disculpame si me veo exaltado, pero es una impotencia. Y luego salen que las autoridades, que las autoridades, las autoridades, me incluyo, estamos haciendo lo posible y la Secretaría de Salud está sacando las indicaciones pertinentes que muchísima gente no les está haciendo caso. Tan sencillo como eso. Eso es lo que está sucediendo. Presidente, para las personas que estamos en un momento muy delicado, además, porque no hay suspensión de garantías individuales. Es decir, la sugerencia del gobierno es quédate en casa. Este llamado de que a partir de las seis, pues, si no tienes negocios en las calles, no lo hagas. Pero la parte constitucional, pero bueno, sí, bien dices, la educación nos está matando. Y eso es lo que nos tiene en el hoyo. Y mientras todos estemos intentando mitigar este asunto, quedándonos en casa, pues, por culpa de cinco o seis gentes que todavía siguen, eres un decir, cinco o seis gentes, siguen haciendo su vida normal, por decirlo de una manera, pues, vamos a seguir encerrados toda la vida porque no hacen caso. ¿Se puede hacer algo con esas gentes que hacen sus fiestas, que tienen sus reuniones, que están incumpliendo o no? Dentro de las casas, no. Lo que sí, lo que sí, ahorita voy a hablar con el deporte y con la policía. Porque no es hacer la vida normal. Romper un candado para entrar a una cancha deportiva, eso no es normal. Eso se llama vandalismo. Entonces, pues, dices tú, si estoy molesto. Estoy molesto porque, primero, yo lo que quiero es cuidar mi vida, ¿verdad? La aprecio mucho, y la de mi familia. Y gente que, todavía hay gente que... Están en Perú, le aplauden a los doctores y a los enfermeros, y aquí, en muchos lugares del país, los están atacando, los están hostigando. Algo está sucediendo con nosotros, definitivamente. Definitivamente, presidente. Y bueno, ahorita vamos a entrar en las notas, pero de antemano, qué buena acción, y ayer no lo podíamos creer, qué buen equipo, qué buena cantidad de jabón, de agua, de profesionales que están manejando esto, de la Asociación de Productores de Hortalizas, Sanidad Vegetal, los mismísimos productores con sus equipos. Vimos ahí de hortícola, vimos ahí de las tres Californias, equipo totalmente listo y sanitizando. Lo van a hacer a diario, tenemos entendido, ¿no? Sí, la Asociación de Productores lo va a hacer tres días, la minera y el frente lo van a hacer otros tres días. Y vamos a tratar de llevarlo a la Y en los lugares públicos. No lo podemos llevar a todas las pequeñas comunidades, porque te digo, quédate en casa. Y para los que van a decir, está Sanidad Vegetal, se juntó Sanidad Vegetal a la jurisdicción sanitaria, ingenieros, la mejor, ahora sí, la mejor solución es la solución jabonosa. Porque si tú aplicas cloro o amoníaco, hay gente que es alérgica y que puede tener reacciones a esos químicos. El jabón, es un jabón, su nombre comercial es Foca. El virus está comprobado, tiene una grasa, está cubierto de una grasa, y el jabón es el que elimina esa grasa y es cuando muere. Es tan sencillo si la gente quiere usar agua jabonada con jabón Foca en sus banquetas. Pero como te digo, la solución es no salir, es quedarnos en casa cuando menos 20 días más. Y sé que es algo, bueno, pues nada más lo que te quiero decir ahí a toda la gente que va a hacer ejercicio. Va a estar cerrado y sí va a estar, ahí sí vamos a aplicarles una multa económica, porque están entrando a un lugar público que está legalmente y sí está cerrado. Sí, 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 tiene una limitante que es un candado, pues no es una carretera abierta. Así es, definitivamente. Pues muy bien, presidente. Bueno, Vico, muchas gracias, mis disculpas, pero sí es desesperante esta situación. Va a ver a la gente en la calle como si nada. Gracias. 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 Gracias.